¡Baldas! ¡Baldas! ¡Baldas arriba! ¡Baldas! ¡Baldas! Vamos a dar un saludo a todos nuestros hermanos músicos que por ahí van en pie. Seguimos gozando y seguimos bailando. Y esto suena. Y eso es para ti, con mucho amor. Y otra vez, con los ojos. ¡Baldas arriba! ¡Baldas arriba! ¡Baldas arriba! ¡Baldas arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchen, eh, dice Mira, chiquita, acerca de la suerte Bien No puedo ganar Chiquita, chiquita, acerca de la suerte Bien No puedo ganar No puedo ganar Así con sabor Y pómala chiquita, pómala chiquita, con sabor ¡Fuerza! 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 Así Con sabor Y con la chiquita ¡Hasta ahí! ¡Ojo! Este camino me ha puesto a nacer Este es el grupo que te hará bailar Este sonido que te ha hecho a nacer Este es el grupo que te hará bailar Con las manos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Con los brazos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Todo el mundo cantando ¡Eh, eh, eh, eh! Todo el mundo saltando ¡Eh, eh, eh, eh! Con las manos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Con los brazos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Todo el mundo cantando ¡Eh, eh, eh, eh! Todo el mundo saltando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Para los yeños Con cariño, eh! ¡Eh, eh, eh! Para Manuel Galdés Y su señor esposa Con mucho sabor ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! Porque esa curia loca Esa curia loca que está mirando Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y para Radio América, con mucho gusto y nos vamos a soportar todos, nos vamos a soportar todos bien, eh, por supuesto, eh, para Feixi, el perro de esta fe, que se me acercó, ¿no? ¿eh? ¿por ahí? ¿eh? Saludos para él, para Santiago, que se me acercó, eh, y para mis hermanos, mis hermanos de la foto, para Manuel, para Hernano, para Galvez, para él, para mis hermanos, con mucho cariño, somos, 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 somos la que va. ¡Somos, somos, 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 somos la que va! ¡Gracias! 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 Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. No, 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 no. siguen haciendo vamos a hacer ritmo vamos a hacer ritmo con los manos y ahora es el éxito que toda la chica lo bailaron todos los chicos los chicos sensores los bailan así es todo escucha su señora el nuevo baile y lo vuelven así simplemente necesitamos a poder mi comprensión buena, buena, buena las escrituras buena, buena, buena las cadenas buena, buena, buena saltando, saltando somos que acabar 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 con la puta tropical y no es que acabar y no es que acabar y no es que acabar para la gente no es que baile porque en el grado de la sombra porque en el grado de la sombra gira, buena, buena , buena los chicos ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 Sí te invito al cielo y no te j cinema que te Аm.... 100 metros Ni si tu ubico al cielo de la madera Te juro al cielo de la vida ¿Por qué serás creyente de mi poder? 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 ¿Por qué serás creyente? ¿Por qué serás creyente de mi poder? ¿Por qué serás creyente de mi poder? ¿Por qué serás creyente de mi poder? ¿Vamos haciendo palmas? ¿Por qué serás creyente de mi poder? 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 Para que los sienta Ese fue mi amor, tú solito me ha dejado Y pensé en tu amor, mi corazón solo ha quedado Porque sin tu amor mi corazón llorando está Porque en tu dolor está durando de insistir Te pido por favor, regresa pronto a mi lado Si tú volvés a mí, todo mi amor será entregado Te pido por favor, regresa pronto a mi lado Si tú volvés a mí, todo mi amor será entregado